de sobre el portal los recursos naturales del tercer mundo ¿qué ocurre? que esto empieza a cambiar y que hay parte del tercer mundo sin entrar a cuestiones de otras cosas que quiere tener que consumir y que Brasil y que India y que China fundamentalmente, pues empieza a emerger y eso es lo pescado y eso hace mucho más complicado por el control que se veía en dicción de otro libro y aunque hay un apartado hablar de China pero la pluralidad china no la han obtenido fundamentalmente la multinacional no digan la que lo digan se están reconvertiendo en otras cosas y claro, podríamos estar de acuerdo o no pero no se están llevando fuera del país sino que China empieza a competir y Brasil igual y se empieza a romper entonces ya hay un momento en el que el capital ya empieza a ser menos rentable en la necesidad de seguir aumentando su beneficio y también se nos damos cuenta de que el planeta es redondo y no hay infinito tiene que estar limitado y entonces se habla de que los recursos son limitados claro, como dicen siguen consumiendo siguen generando un desarrollo y lo tanto el sistema va a entrar en crisis y entra en crisis porque además dentro del capital la primera trampa era lo que había dicho y la segunda es que dentro del capital también hay una subatalla y frente al capital productivo se impone el capital especulativo que no es que se ha pegado ni mejor son dos caras pero el capital especulativo tenía también unas características y de hecho hoy igual que en otra época bueno con la Ford las grandes empresas pero los capitalistas por excelencia hoy pues no existen grandes empresas son fundamentalmente capitales productivos que dominan el mundo y claro a partir de ahí si cada vez si si hay dificultad para explotar antes el mundo como se explotaba antes y si el capital productivo no genera la misma capacidad de riqueza pues entra en crisis crisis que se podía resolver de varias maneras como aquí era de sumar el capital no especialmente como dijo Sarkozy o sea alguien se acuerda cuando empezó la crisis que era parando el sistema de medio y mercado haciendo paréntesis en el sistema de medio y mercado no era nacionalizando banco no era dando macha a la vida sino que era al contrario era con más capitalismo pero claro para eso si además ya existe en la Unión Soviética con lo cual tampoco tenemos ya que tener mucho cuidado que los trabajadores se nos vayan a solitar y bienestar entonces el capital necesita mantener su nivel de explotación y lo que cada vez lo que empieza a costar trabajo en el tercer mundo tiene que volver a sacarlo del primer mundo y por lo tanto entre aquí y el estado de bienestar entre aquí y el estado de bienestar porque ya no se puede hacer la base de pluralidad del tercer mundo al obrero del primer mundo pero es que además tampoco ya se hace falta y entre aquí el estado de bienestar con lo cual los que creyeron en el momento de que podía haber un capitalismo social pues miran cuatro casas y era la democracia la que tiene que ser el papel triste de tener que componer de esta crisis para que el capital siga funcionando porque ya no tiene marcha atrás pero es que además también en este momento de de crisis del capital donde hay sociedad emergente donde hay pues el mismo se hace la cuenta empieza que tiene que imponer pues política muy dura de que la gente la acepte de que la gente tiene que aceptar vivir peor y hay que dar opción a la historia esa historia le había ido bien y que cada vez había ido a mejor con cola y que cada generación había vivido mejor que sus padres había vivido más años había trabajado menos pues cada uno dice que hay que trabajar más porque vivimos más ¿me entiendes? si cuando se pusieron las ocho horas la gente cada vez vivía más y se ha ido trabajando menos porque los baratos técnicos suponen que se puede tener más probabilidad y menos tiempo con datos el que uno viva más no quiere decir que hay que trabajar pero es muy bien porque en un momento determinado hay que explicarle a una generación que tiene que vivir peor que la anterior por lo que va a ver desde que la burguesía empieza a tener esa humanidad y eso no es fácil y por eso denuncio y se denuncia en el libro de que sin plata no hay tanto que sin tanca en la calle al menos por ahora sin una dictadura clásica tal como lo hemos entendido militar va a ser que imponga a la gente y condena su voluntad una forma diferente de vida y para eso hay que acabar con este sistema democrático tal como se ha enseñado que después el sistema burguero después el sistema burguero y para eso se pone en marcha el mecanismo y dos y dos y dos a lo que a los que a la izquierda no se rompa de la ley de puente el mecanismo ideológico es acabar con la política para que la gente huya de la política porque si uno quiere la ciudad de contenido la democracia tiene que acabar con la política acabar con los políticos y a partir de ahí pues implantar una serie de valores y que la gente se le explique pues que es mucho más bonito pasear por el corte inglés que no por una avenida por un paseo y de hecho todos sabemos que se va a hacer pasear a una área comercial un sábado para tarde ¿no? en lugar de ir a pasear a sentarse con los amigos ¿no? y la persona hay que cumplirla en consumidor y la política hay que algo corrupto y de qué no no hemos sido capaces de frente a lo individual frente al solidario defender los colectivos y los solidarios y esa batalla es la que la derecha el capital empieza a ganar y se va a ser la democracia se va a ser de contenido y los gobiernos los parlamentos como los políticos son gente de mal ver hay que quitarle competencias y se dice que los gobiernos los parlamentos no pueden tocar la economía la economía para la gente que sabe hay que sacar la economía de la política bueno las políticas son todos los corruptos y hay muchos políticos corruptos pero un político corrupto tiene que haber también un empresario corrupto porque si no no funciona la cosa ¿no? pero eso no se ve eso no se ve y entonces se acaba por la de se va a ser la de la empresa contiene ¿cuáles han sido los grandes debates que ha habido en el parlamento? pues si fumamos no fumamos si hay toro no hay toro ¿no? ahora si vamos a 110 o 120 son los grandes debates de la solididad española el gran debate de la crisis está ausente se puede hablar mucho de los padres pero no está en la política económica porque la política económica no la decide el gobierno no la decide el parlamento de España tampoco lo decide el parlamento europeo lo decide unos señores un club después de los hombres muy largos o lo decide el banco mundial o el fondo monetario a los que nadie ha elegido y a los que nadie pide cuenta pero eso se tiene que hacer además con el abrazo de la gente se tiene que hacer aceptando que los políticos hay que sacarlos de la economía no se pone nada como mecanismo que hace que la corrupción sea uno de los fundamentales de los políticos de los debates políticos y no se pone y no se pone la lupa el de que la política es algo digno al contrario es algo que es la participación de la gente y hay un hecho más sintomático y es que se sacan los políticos de las cajas de ahorros y uno puede decir bueno por lo menos son todos los corruptos que entre los impositores pero no sacan los políticos de las cajas de ahorros para que entren los técnicos técnicos que son asalarias de la gran marca o salarias de la capital cuando sacamos los políticos son todos los corruptos y metemos a los técnicos a los profesionales que son asalarias de la gran marca y eso es lo que pasa de la gente la gente tendría que decir que está siendo los impositores vamos a sacar los políticos vamos a meter a los impositores que son los dueños de las cajas de ahorros y competimos las cajas de ahorros en bancos con lo cual hemos cerrado sin cruz y esto porque cuando hablamos de dictadura no estamos hablando de una frase hecha ni de no estamos hablando de algo muy concreto estamos hablando de que las decisiones importantes de la vida del ciudadano se toman a espalda de lo que el ciudadano puede sentir por lo tanto ni siquiera el sistema de democracia burguesa ya funciona y los parlamentos y así sí que no tienen competencia y se genera pues una situación en la cual los mercados son los que mandan y nadie sabe que son los mercados yo si les pongo el ejemplo porque me suena película de estas malas de África donde un nativo va al dios malo para ir a llevarles el ejercicio humano para que no haga el dios 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 para que no se pongan nerviosos con la vida real de mucha gente la subida de un punto en la hipoteca es un drama para los parques para los cientos de miles de personas y eso no lo decide el gobierno español eso no lo decide el parlamento español eso lo decide un señor una oficina que nadie sabe dónde está y a partir de ahí todo funciona tanto si pone una dictadura queda muy peligrosa porque cuando Franco estaba en el pardo y no se ha en la moneda sabíamos dónde estaba y sabíamos que hasta aquí había que luchar y sabíamos además pues porque estaba temprano se podía morir bien y eso siempre daba cierta vidilla pero ahora no ahora aquí dónde están los dictadores dónde dónde están los mercados quién decide la gente no lo sabe la gente además no lo siente lo que sí siente son las consecuencias por lo tanto nos encontramos con esa realidad y esta es la realidad que tenemos una realidad muy complicada de que la gente la vea salvo las consecuencias y por eso la crisis tiene que ser una oportunidad para la batalla de la sidera y es la la tercera parte que siempre entera es que tenemos que recuperar la batalla de la sidera por eso yo se le indico el concepto del pancleto y el reto de la agitación que me va a ganar no por pegar voces ni por hacer el ejido más radical que si uno lo queda más en internet y lo difunde por si cree que ha hecho la economía o no pancleto en el sentido de escribir hacer cosas y de agitación para que la gente piense que ese es el objetivo de la gente que la gente piense ser capaz de que la gente desde con este empezó a un cuarto de hora la televisión y reflexiones de por qué la subida de la hipoteca este año de 50 años de por qué se está subiendo la gasolina de forma incansada de por qué de por qué y ese es el objetivo que la gente piense ese tiene que ser un poco el objetivo de la izquierda de dar esa batalla de las ideas y por eso también tenemos que tener alternativo pero en primer lugar hay que plantear la defensa de la democracia y lo digo y a veces provoca cierta confrontación como va a dar cierta democracia también el desastre también se ha venido el Partido Comunista de la intensidad de defender la democracia de la Junta de Pública y el desastre de la democracia un interés claro pero en primer lugar se dijo una cosa salimos a defender la defensa burguesa pero no para quedar en la mitad de camino sino para llegar a otro tipo de democracia y por lo tanto tenemos que saber donde queremos ir porque el problema es que defendamos esta democracia y que exijamos y exijamos derechos sociales para quedarnos ahí lo que tenemos que plantear en el horizonte capitalista el horizonte de acabar con el capitalismo de construir socialismo y para eso se plantea una tentativa a la democracia que es la democracia participativa frente a la democracia burguesa les cada dos y todo lo que tenía que dar de sí que ya los democracios en el mundo lo defienden planteamos una tentativa que es la democracia participativa y esa democracia que efectivamente como se ha dicho en América Latina a la cual no alguien comía sería un error lo que en el momento que querían que querían copiar a la Unión Soviética que hoy pensásemos que hay copiado a otro país entonces sí hay que aprender hay que aprender y todavía mucho de la evolución de Lely todavía también hay que aprender mucho de la evolución que se está dando ahora mismo en América Latina por lo tanto democracia hay interés libre porque repito frente a esta dictadura de capital hay dos caminos hay dos posibilidades una es acomodarse resignarse y uno si se resignan su deber es intentar que no hagan el menor daño posible y eso es una opción que está ahí en la calle una opción y que si me quieren hacer que trabaje 71 años si consigo que me siguen en 67 pues ya es un éxito porque he conseguido mitigar los efectos ¿no? como usted ha designado para que usted no tiene remedio pues si consigo que la cosa no sea tan mala pues ya para mí está ahí el camino que hay de no resignarse y de plantear la tentación que hay el que se plantea en el libro y en el que el partido en el que militamos defiende en el que en el que en el que se plantea la tentación Gracias.